Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar Por la eternidad, lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató, que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abre un camino Nunca se cerrará Tengo libertad Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad Contigo, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré Por siempre cantaré de tu amor Por siempre cantaré de tu amor Lo único que cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me rescató Que me da vida eterna Que me da vida eterna Tu sangre abre un camino Nunca se cerrará Tengo libre Canta en amor Amor que me rescató Que me limpió Que me limpió Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abre un camino Nunca se cerrará Tengo libre Tengo libertad Oh, gracias por tu amor Gracias por tu gran amor Que me rescató y me limpió Oh, gracias, oh, gracias por tu amor Gracias por tu amor Que me limpió, que me rescató Fíjate lo único, lo único Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único, lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Eso es Que me limpió Que me da Que me da vida Tu sangre Tu sangre Tu sangre Abra un camino Nunca cese Tengo Otra vez Amor, amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida Eterna Eterna Tu sangre Tu sangre Abra un camino Nunca cese Nunca cese Serrara Tengo Libertad Aleluya Yo quiero cantar este canto Una vez más Pero en este momento Todo el mundo levanta tus manos We're going to sing it one more time Todo el mundo levanta tus manos Porque la presencia de Dios Está aquí en este lugar Yo siento la presencia de Dios I feel the presence Of the Lord Dios está aquí God is here In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus Thank you Lord for your love Thank you for your mercy Por tu paz Amor Que me rescató Todo el mundo levanta tus voces Que me diga Que me da vida Que me da vida Eterna Tu sangre Abra un camino Nunca cese Tengo Libertad Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida Vida Eterna Tu sangre Abra un camino Nunca cese Tengo Tengo Libertad Amor Amor